Hoy se marca un hito, esperamos que este sea el primer consejo mayor, pero que no va a ser el último, estamos seguros. Y fundamentalmente cumpliendo el rol que tenemos que cumplir, el consejo es un lugar que tiene que estar abierto, donde cada voz tiene que contar, y que todas aquellas instancias que podemos hacer para ampliar derechos, nos parece muy importante hacerlas. Va a haber cuatro encuentros, este es un primer encuentro, donde cada uno se presentó, son 15 personas con mucha diversidad de profesiones, de ocupaciones, de sexo, de trayectorias de vida, donde además cada concejal también comentó por qué había seleccionado a esa persona, no es el momento ahora de los proyectos, va a haber un próximo encuentro donde se va a empezar a trabajar sobre los proyectos, el tercero vamos a seguir profundizando, y el cuarto encuentro que va a ser a mediados de noviembre, vamos a volver todos al recinto, se van a comentar todos los proyectos, y al otro día los concejales tenemos el deber de presentar por mesa de entrada ese proyecto para que efectivamente tenga el procedimiento. Cada persona es un libro, y la verdad que hoy escuchamos trayectorias diferentes de hombres y mujeres en distintos campos, que han decidido, que han encontrado un lugar, un camino para hacer lo que más le gustaba, lo que más le apasionaba, y que encuentran hoy después de todo ese recorrido la posibilidad de traer todo eso al recinto del Consejo Municipal. Tengamos en cuenta que es la primera experiencia en el país, obviamente tenemos proyectos en carpeta, pero como concejal a la persona mayor vamos a ir construyendo juntos esos proyectos. Vos preguntabas recién si ya surgía algún proyecto, y en realidad hoy es la inauguración, pero yo ya empecé a ver como entre ellos recién decían, ya se me ocurre una idea con vos para hacer, y esto y esto, y hay que entender que esto no solamente es hacia las personas mayores lo que va a salir, las ideas que van a salir acá. Esto es para todas las generaciones, y ellos desde la experiencia de vida van a aportar, como dijeron, correcciones o experiencias de lo que ya se ha hecho, errores que se han cometido, decir, esto ya me pasó, ya pasó en tal década, ya lo hemos hecho, y aportar esa experiencia que lamentablemente no hay otra forma y que la educación formal no te la da, sino que te la da la experiencia de la vida. Yo no entiendo, realmente llegamos a una instancia que es un hito porque se perdió antes, no se tendría que haber perdido, en otras culturas no se perdió, y acá se perdió ese consejo, de esa persona mayor, no solamente en la familia, no digo que en todas, pero en gran parte, y esto ya va a influir la experiencia de vida sobre las decisiones públicas, y qué mejor punto de partida para volver a cambiar el paradigma como realmente tiene que ser.